Marta, se llevó adelante una nueva reunión por paritarias con el gobierno provincial. ¿Cuál es la nueva propuesta que hizo el gobierno y cuál es la situación en este momento? Sí. El jueves se terminó la reunión paritaria y la propuesta fue un 9% de aumento con respecto al mes de diciembre y con respecto a la deuda de la paritaria 2023 del 22,4% que se debía del mes de febrero, lo que ofrecieron es un 7% bono por única vez y después muchas más propuestas no hubo. Todo lo que es conectividad, todo lo que es Infod, que es a nivel nacional, tampoco hay respuestas. Sobre todo lo que es Infod, eso no lo pudimos también en la propuesta charlar a ver qué es lo que están gestionando ellos como gobierno de la provincia para poder llevar a cabo estos fondos que no están llegando en Nación. Bueno, todas estas cuestiones han quedado inconclusas, no están resueltas, por lo tanto nosotros tenemos las mismas deudas que hemos tenido todo este tiempo, nos están adeudando y lo único que tenemos es un incremento que del 7% como habían dado la propuesta de la paritaria anterior a un 2% más, a un 9% de aumento. Así que la verdad que después de estar tanto tiempo en paritaria tratando de acordar para empezar las clases que la propuesta sea un 9%, nosotros creemos que es una falta de respeto, que ya es necesario resolver porque la inflación ha superado en un 20%, 25% más ahora un 13%, tenemos un 70% de inflación y nos están ofreciendo un 9%. Bien, entonces ahora ya con esta propuesta del gobierno, AMSAFE lo está analizando y los docentes van a votar. En el día de ayer, a pesar de que, bueno, si bien el tiempo no acompañó, estuvimos acá realizando la asamblea, muchos compañeros vinieron, mocionaron y de la asamblea surge la moción 1, un paro de 48 y 48 horas, 48 horas la semana que viene y la próxima otra 48 horas, por supuesto siempre abierto a que nos, esperando que nos convoquen y poder resolver este conflicto, y la moción 2 es 72 horas la semana que viene y 48 en la próxima. En este momento en las escuelas, a pesar de que la situación está muy difícil porque ha llovido, hay muchas localidades que han quedado abnegadas, no se puede pasar, muchas escuelas están cerradas, estamos votando a partir de los delegados, que son los que nos ayudan, y en las escuelas que se puede votar, como siempre, con urna, y bueno, después hacemos el reconto de los votos, pero en las escuelas donde no se puede llegar, los delegados están gestionando toda la votación. Bien, bueno Matías, la propuesta del gobierno sigue sin satisfacer, el porcentaje de aumento es muy poco. Sí, la verdad que sí, pensar que esto es una pariteria que se inició el 4 de enero, y la propuesta concreta del gobierno provincial fue un 7% hace 15 días y un 9% ahora. Además sin discutir un montón de cosas que hacen a las condiciones de trabajo. Solamente, digamos, proponiendo, haciendo una propuesta muy por debajo de la inflación, muy por debajo, ¿no es cierto?, de lo que esperábamos los docentes, y además con el aditivo, ¿no?, que sale a como un tipo fake news, ¿no es cierto?, con un tipo de un aumento de un 52%, que eso no es tal, donde suma el 9%, suma un bono no remunerativo y no bonificado, le sería negro, suma la deuda del 2023, ¿no es cierto?, entonces nos parece muy pobre la propuesta y muy pobre el escenario que presenta el gobierno provincial. Esta propuesta, está claro, es rechazada por ANSAFE, lo único que hay que definir ahora es la modalidad del paro. Así es, el día de ayer tuvimos la asamblea departamental, como bien mencionó Marta, y el día de hoy, hasta las 16 horas, se votan todas las escuelas, en Villa Constitución, las dos mociones son por rechazo, y hoy, a las 18 horas, tenemos la asamblea provincial, donde van a salir la moción más votada y qué medidas se van a tomar en toda la provincia. Bien, Marta, mientras ANSAFE resuelve la forma en que van a llevar adelante las medidas de fuerza, ¿siguen aguardando una nueva convocatoria del gobierno? Sí, nosotros estamos esperando que nos convoquen, lo que queremos es acordar, al menos que haya un incremento mucho más significativo del que propusieron, pero que además se adeuda de una forma directa, no que sea en cuota ni en negro, como dice Matías, toda la deuda del 2023, desde enero hasta el día de hoy, imagínate que esa plata no ha estado en los docentes, pero sí ha quedado en el gobierno. Por lo tanto, se devalúa, es inhumano, es insuficiente, es irracional. Un compañero en este momento de 15 años de antigüedad, por ejemplo, para que tengan una idea, un cargo de maestro, está entre 360.000, 400.000 pesos, y la verdad que en este momento con los alquileres y lo que sale, poder comprar la comida para la familia, para poder comer, no les alcanza. Y entonces esa plata es la de nosotros, es la que se había resuelto en paritaria 2023, fue también un esfuerzo de una lucha de mucho tiempo, que no fue fácil, y que también en ese momento las medidas habían sido múltiples, pero que también el paro, y que nos costó, porque a nosotros nos cuesta no poder estar en la escuela. Entonces creemos que es algo que nos tienen que pagar, y comenzar desde el mes de febrero, con esto resuelto, para ir viendo todos los incrementos de ahora en más. Porque esos incrementos que el gobierno está ofreciendo, también son del mes de diciembre, así que no es un 9% genuino, es un 9% del mes de diciembre, sin toda la inflación que tuvimos en enero, propio diciembre, en enero, febrero y ahora marzo. Por lo tanto, necesitamos volvernos a sentar, y que entiendan que dentro de las condiciones de trabajo, el salario es importante para los maestros, para que podamos garantizar la educación en las escuelas, y más, por ejemplo, en estos momentos, donde las maestras están cocinando a los chicos, por ejemplo, en el empalme, después de la lluvia que hubo en estos dos días, en este momento las docentes están, algunas docentes están con los alumnos que se les inundó la casa, los trajeron a su casa para que duerman, para que tengan comida, para que se puedan bañar. Otro grupo de docentes está cocinándole a las familias, han ido cruzando la ruta de una manera u otra para llegar a las escuelas, no solamente por el trabajo en sí, sino porque también querían ayudar a todas las familias que la verdad están pasando un momento muy difícil, no solamente en el empalme, en otras localidades como la Vanguardia, como Cepeda, las escuelas no están cerradas si es que en esos lugares se necesitan cuidar a la familia, alojarlas o llevar adelante el comedor. Por lo tanto, nosotros como docentes estamos siempre ante cualquier situación de la familia, de los alumnos, de la sociedad que necesite. Estamos siempre y siempre lo que hemos hecho, lo hemos hecho muy bien, por eso también requieren de nuestros servicios, ya sea para la época de las elecciones o cuando hay censo o en el momento del COVID. Siempre estuvimos al pie del cañón ante cualquier necesidad de la sociedad. Pero bueno, ahora lo que nosotros necesitamos es resolver esto para seguir adelante porque son muchas cosas las que se están necesitando trabajar. En las escuelas, con nuestros chicos, con nuestros jóvenes y también en el nivel superior. Es necesario dejar esto de un lado, poder resolver y empezar a reunirnos para ver qué escuela queremos, cómo vamos a atender algunas problemáticas continuas que tienen que ver con lo social, con la alimentación, con lo familiar, pero también lo académico, sobre qué conocimientos y qué aprendizajes son prioritarios o son suficientes o son necesarios para llevar adelante en esta nueva juventud que necesita también un horizonte de ver cómo se ve el futuro, cómo se ve en su futuro para que la escuela tenga una herramienta para ofrecerle. Son esas las cosas que nosotros nos tenemos que ocupar. Y no seguir trabado en esta cuestión. Así que estamos enojados, estamos desilusionados, estamos angustiados porque cada uno de nosotros nos hemos preparado toda la vida para poder hacer lo mejor en las escuelas, todo lo que tenga que ver con el conocimiento, con lo didáctico, lo pedagógico y también las gestiones. Estamos ayudando a todo el mundo en lo que más podemos. Por lo tanto, queremos destrabar esto y poder seguir avanzando porque eso es lo que necesitamos para nuestros chicos. Bueno, vamos a ver.